El candidato ya votó, ¿cómo se siente? Muy bien, yo creo que esta es la última etapa de mi compromiso como ciudadano de votar. Hicimos una campaña muy alegre, muy propositiva, en donde pudimos buscar a todos los bajacalifornianos que tenían la voluntad de escuchar. Hicimos lo humanamente posible y creo que nos fue muy bien. Hay una muy buena respuesta de la gente, toda la gente lo que recibo de la alimentación, de su salud, de todos, es que les gustó la campaña, que les gustó la propuesta, que hicimos muchas cosas. Entonces, por mí no quedó y está muy bien, estamos esperando un muy buen resultado. ¿Cómo ves las elecciones? ¿Va a haber algo negativo, conflictivo? Va a haber sorpresas, yo sí te lo digo, y yo creo que son positivas. Pero el resultado lo tienen en la mano los bajacalifornianos, espero que todos salgan a votar, espero que todo el mundo vote en conciencia y responsablemente por lo mejor para el Estado. Que no vean esto como un asunto trivial de irse con una moda o con una cosa, sino que razonen muy bien lo que van a hacer. Eso fue el mensaje que hicimos en la campaña, y pues que cumpla todo el mundo, y yo creo que los ciudadanos aquí están cumpliendo con su labor, los que organizan la elección, y los ciudadanos aquí el chiste es que vengan y voten. ¿De no ganar qué pasará? No, pues eso no lo estamos contemplando todavía, porque estamos pensando que vamos a ganar. Un mensaje para los ciudadanos. Saludos a todos, vayan a votar, es un buen día. Aquí empieza el futuro de Baja California, ustedes deciden en qué rumbo lo quieren llevar.